Si tu app HyperX Engenoati no se abre en Windows 11 y Windows 10, se cierra al intentar abrirla o se congela. Esto sucede porque el app HyperX Engenoati se corrompió o se dañó después de una actualización, por lo que en esta guía te enseñaré cómo reparar tu app HyperX Engenoati de una manera rápida y fácil. Primero haz clic a tu botón de inicio. Selecciona la configuración. Abre las aplicaciones. Busca aplicaciones instaladas y hazle clic. Busca el app HyperX Engenoati. Haz clic a los tres puntos para abrir las opciones HyperX Engenoati. Abre las opciones avanzadas HyperX Engenoati. Busca restablecer. Si el app HyperX Engenoati no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación HyperX Engenoati no se verán afectados. Ahora presiona reparar. Si el app HyperX Engenoati todavía no funciona, reiniciala. Con esta opción, los datos de la aplicación HyperX Engenoati se eliminarán. Presiona restablecer HyperX Engenoati. La última opción será desinstalar el app HyperX Engenoati. Esto eliminará la aplicación HyperX Engenoati donde tus documentos no se verán afectados. Presiona desinstalar. Ahora abre la Microsoft Store para descargar HyperX Engenoati. En la barra de búsqueda escribe HyperX Engenoati. Haz clic a HyperX Engenoati. Haz clic a obtener aplicación HyperX Engenoati. Espera a que la app HyperX Engenoati sea descargada e instalada. Haz clic a HyperX Engenoati. Ahora puedes abrir la HyperX Engenoati. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. ¡Gracias! smiles. realizes si este tutorial te ayudó, No. te ayúdan god adiós いく adam